Bueno, estamos listos para nuestro próximo podcast y no queremos comenzar sin agradecer a la buena gente de Aerionet que hace posible que estemos llegando a ustedes, recordándoles que Aerionet es una empresa 100% puertorriqueña que puede ayudar a resolver y encontrar las soluciones para tu negocio en telecomunicaciones, ya sea en banda ancha o en fibra óptica. Dudas, preguntas, inquietudes, comunícate con la buena gente de Aerionet que estoy seguro que te van a ayudar. Vamos ahora a recepción a buscar a nuestra invitada, que es como un paquete de dulzura, una mujer llena de alegría y de mucho humor. Vamos a verla en breve. Si nosotros tuviéramos que medir su cariño, su dulzura y su talento por peso, ella indudablemente sobrepasa todo, sobrepasa todo porque es que es un paquete de todo. Mira este, mi corazón, se nos dio. Tu camisa es como medacitru. Es citru, porque yo dije voy a ver a Zamora, pues tengo que ver el marco citru. Estoy que joderse con. Mira, tú habías estado aquí antes, ¿verdad? Había venido a hacer casting y eso, pero se me había olvidado lo maravilloso que es. Esto es un mundo. Esto es un mundo, es un mundo de colores, es un mundo de diversión. Vamos de inmediato, por favor. No sabes la alegría que tengo de tenerte aquí. Ay, no, feliz estoy yo de haber podido coincidir, porque tú sabes que nuestras agendas son complejas. Yo no sé si tú te habías dado cuenta, pero si no te voy a informar que la Navidad llegó a esta empresa ya. Mira, 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 mira. Aquí se huele. Se huele y ya mismo se va a saber. No, un carajo. Pero para que sepas que tenemos, ya te voy a explicar por qué. Cuéntame. Bueno, porque primero, este es tu trono. Este es mi trono. Ese es tu trono. Puede dejar. La me quedo con la mascarilla. Yo estoy listo porque tú me digas que te la vas a quitar para yo quitarmela también. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Qué placer compartir con todos ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, antes de empezar y antes de decir tu nombre, pues quiero explicarte que nosotros tenemos gente que nos ve en el canal de YouTube y tenemos mucha gente que nos escucha por Spotify y por iTunes. Brutal. Así que el que nos escucha no te ha visto ni te va a ver y a lo mejor no ha podido identificar de quién es esa sonrisa. Así que yo te voy a presentar porque el que te vio en el canal de YouTube, pues ya sabe quién tú eres. Ok. Para los amigos que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, sepan ustedes que tengo ante mí una pelota de mujer, de esas mujeres que uno quiere apretar y morder, pero con amor y dulzura, no con la, no es con erotismo. Digo, eso también, pero vamos, no es la dinámica nuestra. Sí, sí, no, no es con morbo. Lo nuestro es pura chulería en pote. La conozco hace bastante tiempo, desde la primera vez que la conocí, me quedó muy claro su nivel de energía, porque es una energía, a ver cómo explico esto, es una energía liviana, pero no es una energía tonta. Cuando digo liviana es porque como que se le sale del cuerpo y te abraza. Pero es una mujer de mucha profundidad y de mucho, y de mucho, de mucho cala, cala profundo cuando habla. Así que estoy ante una súper jeva que tiene, que tiene unos talentos espectaculares. Y una de las cosas que siempre me gustó de ella es que su nombre es para nada boricua, por lo menos para mí. Y de eso vamos a hablar ya mismo. Ella es, no voy a decir que es comediante porque tengo que decir que es actriz. Gracias. Porque sé que, sé que tiene una flexibilidad corporal espectacular como bailarina porque la he visto desde que la conozco. Y estoy seguro que esa flexibilidad corporal también es parte de su flexibilidad como mujer y como persona a la hora de abrazar y de abrir su corazón a todo. No sé si es madre. No. Sospecho que es hija. Sí. Y es hija de la madre que la parió. No sé qué otros talentos tiene. Sé que es profesora. Pero sobre todo sé que es una mujer espectacular y su nombre es Norwill Fragoso. Mi amor, qué privilegio tenerte aquí. Estas seis pies de distancia están ahí justo al detalle. Justo al detalle. Ay, qué lindo. Qué buenas palabras. Qué hermoso. ¿Y cómo lo hace aquí? Pues uno hace bien sencillo. Sonreír como tú estás sonriendo porque hace tiempo que no te veía. ¿Verdad? Y yo siempre he sido fan tuyo. Ay, Dios mío. Desde aquella primera vez que nos conocimos. Y tengo que decir que yo hoy estoy descubriendo que tienes unos ojos espectaculares. Ay, gracias. Mira quién habla. El que no tiene casi ojos lindos. No, pero que te quiero decir que se te ven esas pestañas. No, me puse unas pestañitas diminutas. Hoy fueron chiquitas. No me puse las grandotas que me pongo para no ser tan over. Ah, o sea que eso es un truco. Yo juro que es tuya. No, tengo unas pestañitas puestas. Tú sabes que me hubieras cogido tonto full. Yo dije, madre, esa mirada. Nidia Caro, retírate. Porque imagínate. Ay, Nidia. Tan bella. Norwill, qué gusto tenerte aquí. Gracias, gracias por la invitación. Habíamos intentado coincidir. No se nos daba y gracias a Dios aquí estamos. Aquí estamos. ¿De dónde sale este nombre Norwill? Pues mira, yo soy producto de los niños de los 80. Ok. Los padres, pues, se inventaban los nombres y los mezclaban. Y mi madre, en su afán de ser creativa. Se llama Norma. Mi mamá se llama Norma y mi papá William. Y mami dijo, pues Norwill se llamará. Y mi padre dijo, pues Norwill se llamará. Pero está cool Norwill. I've heard worse. Yo he escuchado cosas espantosas. Yo también he escuchado cosas horribles. Pero Norwill está cool. Quedó bonito y, ¿sabes? Mi apellido tampoco es muy común. Voy a entrar ya mismo al apellido. Ok. ¿Cuántas Norwill tú conoces? Ninguna. No. Por eso, yo no dudo que a lo mejor, pero vamos, hombre, que como yo no hay dos, ¿vale? Exacto. Esa es tu línea, que no hay, es irrepetible. No, que soy única e irrepetible. Y me ayuda muchísimo en mi profesión. Total, porque no es posible. Tú dices Norwill y ya, solamente una persona. Pero espérate, ¿Norwill cuál? Exacto. Es la única. Es la única, gracias a Dios. Entonces, este apellido, que es como vamos de Santurce, ¿de qué parte es este apellido? Explícame, por favor. Pues mira, tiene, es portugués, me han dicho, desde allá de Portugal. Por supuesto. Si es portugués, asumo que es portugués, ¿no? Pero pues es el de Brasil. ¿Qué es el de Brasil? Yo no falo portugués. Yo falo un poquín. Yo no falo un coño. Un coño en portugués. Yo aprendí en la universidad y podemos hablar. Pero yo pienso que el portugués, más que un idioma, un acento. Tú me perdonas. Es todo el español. Porque es el de Brasil. Es el de Brasil y no falo. Digo, con todo el respeto, ¿verdad? De la gente que habla. Es mucho sensuado. Es mucho sensuado. Es como que se le quedaron las letras y digo, au. Y tiene como que el flow. Es algo así. Entonces, ¿el fragoso es? De Portugal. Eso me ha dicho mi prima, que se ha dedicado a investigar. Yo realmente no he investigado nunca. Y lo único que sé, porque mi padre me lo ha dicho, es que todos los fragosos somos familias porque somos bien pocos. ¿Y tu padre es de dónde? Del barrio Canovanillas, en Carolina. Ay, qué rico. ¿Y tu mami? De Santurce. O sea, que tú eres fragoso. Mejías. Mejías. Ok. ¿Y tu padre se dedica a? Mi padre, obrero. Trabajó en la autoridad de acueductos muchos años. Mira, qué bien. Y también fue militar. Sargento mayor del Army. Imagínate tú. ¿Y tu santa madre? Mi madre también trabajó en la autoridad de acueductos. ¿Y ahí se conocieron? Pues mira, yo no sé. A lo mejor no lo recuerdo. Pero mamá fue de oficinista de recursos humanos. Ah, bien. Y ahora es maestra. Se retiró después de 31 años de servicio. Imagínate. Y es maestra de religión. Ay, qué belleza. Y es divina. Es divina. Pero entonces, con los charlatanas que tú eres, con una madre maestra de religión, yo tengo que pensar que tú saliste a tu papá entonces. ¿A quién tú saliste? A tu abuela. Coño, Zamora, sí. Y tu abuela, ¿a dónde está? Mi abuela es un personaje. Pero hello. Pero bueno, vamos. Vamos. Yo también. Pero mi abuela es un... Yo creo que la vena artística, la heredé de mi abuela. Mi abuela no es artista. ¿Ella es abuela materna? Materna. La mamá de tu madre. Y es un personaje. Ella te dice que tiene dolor y llora. Y las lágrimas le salen. ¿En serio? Te lo juro. Pero ella es una de la drama. Sí. Y yo me río y la miro y digo, ya yo sé a quién yo salí. Sí. Qué espectacular. Y he charlatana. Mi abuelo también es un vacilador. Yo me crié con viejo. Yo creo que también de ahí viene... Por eso es que tu energía es así tan... ¿Verdad? ¿Tienes más hermanos? Tengo una hermana de 25 años, 8 años menor que yo. Linette Fragoso. Qué bello. Pero tiene un nombre un poquito más relax. Porque se lo escogió papi. Que es el centrado. Tu madre, como es maestra de religión, pues entonces se puso creativa y esperaba que la Divina Trinidad o el Espíritu Santo se inspirara y le pusiera un nombre. Y puso Norwill. Y papi le puso a Linette porque mami le quería poner un nombre bien fuerte. No, yo me imagino. ¿Tú sabes cuál? Claro. ¿Cuál? Imagínate. Yo tenía 8 años y lo recuerdo como hoy. Mi mamá perdió un bebé entre mi hermana y yo. Y mi madre es muy devota. Y muy católica. Y mi mamá le quería poner a mi hermana Nuestra Señora de los Remedios. No, espérate, espérate, espérate. Te lo juro. Te lo juro. Ok, tu mamá necesita algún tipo de ayuda. Nuestra Señora de los Remedios. Y mi papá le dijo no, no. Over my dead body. No, hermano, de verdad. Hasta ahí, no. Si tu hermana se hubiera llamado Nuestra Señora de los Remedios, ¿cómo le diríamos? Nuestra. Eso decimos. Nuestra. Nuestra Señora. Nuestra. No sabemos. Gracias a Dios, pero papi dijo eso. Y a veces yo le digo, mamá, ¿tú estabas jodiendo? Y me dice, no, aquí se puede hablar malo. Sí, bueno, la vida, hablar malo es relativo. Exacto. Perdón. Vamos. Yo soy así, está espontánea. Sí, yo sé. Por eso estás aquí. Y yo le dije, mami, ¿tú, de verdad tú te ibas sin orgullo? Porque eso es una fe y una devoción. Ay, Dios mío, qué bueno. Y Linette. Ay, gracias a Dios, mami, que no me pusiste ese nombre y me llamo Linette. Qué fuerte. Eso está espectacular. Nunca había escuchado esta historia. Mira que yo he escuchado nombres raros. Nuestra Señora de los Milagros. De los Remedios. Más interesante. Nuestra Señora de los Remedios, Fragoso. Fragoso, Mejías. Mejías. Ay, Dios. Qué fuerte. Y tu hermana hubiera tenido una vida bien diferente a la que tiene. Posiblemente. Si se hubiera llamado a Nuestra Señora de los Remedios. Posiblemente. Y no tendría nada que ver con el nombre. Con lo que es ahora. Es tremenda. ¿Desde cuándo tú, desde cuándo la vena artística te late? Yo creo que desde que nací. Mi mamá ha sido muy sabia. Mi mamá no es artista, pero mi mamá tomó clases de baile. Y mi mamá decidió a los cuatro años ponerme a coger ballet. Entonces yo era la nena gordita que bailaba ballet. Ah, porque siempre tú has sido... Yo siempre he sido así. Sabrosa. Sabrosa de grandes carnes. Y mami me puso a coger ballet. Y yo cogía ballet. Y yo cogía tap. Y yo cogía jazz. Y yo vivía en la academia a los sábados. La academia de Yolanda Ortiz. Imagínate tú. ¿Esto es dónde? Esto era en Carolina. Ya. Entonces, pues ahí yo me enamoré del baile. Y yo era feliz bailando. Feliz, feliz, feliz. Sí. Mi bisabuelo, por parte de madre, era pianista. ¿Qué tú conociste? Y a él no. A nosotros sí. Porque hasta ahora mismo me levanto. Pero yo conocía a mis dos bisabuelas y a mi bisabuelo. Y uno de mis bisabuelos está vivo. ¿Todavía? Sí. Ok, pues es una familia bien temprana en la ecuación. ¿O son duraderos? No, son duraderos. Gracias a Dios. ¿Qué la tiene? Mi bisabuelo debe tener como 95 años. ¿Qué? Vive en Miami, sí. Sí. Pues la cosa es que mi bisabuelo, por parte de madre, era pianista. ¿El Mejías? Él es Rodríguez. Él es Rodríguez. Y por qué... Ah, sí, porque, disculpa, por parte de madre. Sí, mi abuela. ¿Tu mami es Mejías Rodríguez? Mejías Rodríguez, exacto. Pues entonces, él tocaba piano. Y los primos de mi... Yo tengo familia en Santo Domingo. Los primos y los primos de mi mamá aprendieron a tocar el piano. Y como yo soy la primera hija, la primera nieta, la primera bisnieta de Puerto Rico, pues dijeron, Norwill tiene que aprender a tocar piano. Ya. Y me pusieron a coger clases de piano como a los seis años. La verdad que no... Tus deditos no llegaban a la octava. No, no. Entonces querían que cogiera guitarra y yo no tenía dedos para la guitarra tampoco. Mis manos son bien pequeñas. Así que no. Pero lo intenté y aprendí. Toqué Happy Birthday. Y me compraron un keyboard. Claro, claro. Y todo, tú sabes. ¿Cómo va? Aprendí algo. Algo, claro. Y leía algo de música. Y después dijeron, pues vamos a que cantes. Ah, pues vamos a cantar. Y pues canté. Y el coro de la iglesia y la cosa y las clasescitas de canto. Y la última disciplina que conozco es el teatro. Y me enamoré del teatro a los 13 años. Ahí yo dije, quiero ser. Porque quiero que la gente sepa que cuando empezaste a hablar de teatro y de baile, tus ojitos hacen así. Son disciplinas que te tocan. Me encanta. Me encanta. La gente pensaba en la escuela. Yo siempre bailé. En la escuela yo era la que montaba los bailes del talent show. Y, bueno, imagínate. No era común ver a una muchacha gorda bailar y robarse el show. Y me gané becas en academias y cosas. Y me pensaban que iba a estudiar baile. Y de repente dije, no, yo quiero ser actriz. Antes quería ser neumóloga pediátrica. Claro, porque como tu hermana dejó de ser de los remedios, pues tú dijiste, ser el remedio yo. Exacto. Quería ser neumóloga pediátrica, pero cuando empecé a sentir haciendo teatro, dije, no, yo quiero ser actriz. Y mis padres dijeron, pues, si quieres ser actriz, sé la mejor. Y trabaja para eso. Y nosotros te vamos a apoyar en lo que tú quieras. Y así ha sido todos los días de mi vida. Y eso hago. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Ok, voy a hacerte una pregunta que la tenía en mente desde antes de que te sentaras. Pero me la he servido en una bandeja de plata. Ok. Culturalmente, los gorditos tienen una... Uno siempre piensa que es que son descuidados, que no les importa, o que es una enfermedad, o que... Y todos, yo conozco, ¿verdad? Mucha gente gordita. Muchos están peleando con la gordura constantemente y quieren estar a dieta. Otros son felices con su gordura y no tienen problema. Quisiera un poquito escucharte de dónde tú estás parada con ese tema, porque yo te veo tan hermosa. Gracias. Mira, yo siempre he sido así. Yo siempre he sido gorda desde niña. Yo creo que mi abuela me metió comida por ojo, boca y nariz. Siempre he estado en esa lucha del peso. Es una lucha que has tenido. Claro, sí, porque pues aumento, rebajo, aumento, rebajo. Pero nunca he sido size 3 ni size 4. Lo más bajito que he sido es size 10, cuando estaba en high school. ¡Qué bella! Así que, imagínense de eso. La cosa es que yo no soy una persona que le guste comer. Esa cosa de, a mí me encanta servirme un mulo de comida y comer eso para mí. Y comerme la pizza entera. No, yo soy de muy poco comer. De hecho, yo soy vegetariana. Imagínate tú. Si tú me pones una copa de vino y un plato de comida, yo me voy a ir por la copa de vino. Claro. Porque me va a gustar más la copa de vino que la comida. Así que, soy una persona muy ágil. Hago ejercicio, camino, troto, hago yoga, baile toda mi vida. Sí, y la parte de la agilidad la tengo clara porque quiero que sepas que yo me acuerdo claramente el primer día que yo te vi en mi vida. Que ya mismo vamos a hablar de ese capítulo. Y tú te has rajado un split con este guille, ¿estoy equivocado o estoy correcto? Sí, no, no, no. Y dices, racatún. Y yo dije, esto, se jodió. Esta nena habrá que levantarla con grúa de aquí. Y ella como a mí me hizo el split, se levantó y siguió caminando y yo me quedé en una pieza. Esto fue hace, qué sé yo, 15, 10 años. Yo no sé cuánto tiempo hace esto. Sí, hace mucho. O sea, entonces, ¿cómo tú manejas ese tema? O sea, la paz con la gordura. Yo tengo la paz hecha. Yo siempre estoy a dieta. Como todos los puertorriqueños que estamos a dieta, la mayoría de las mujeres siempre estamos a dieta. Claro. Y estoy en mi régimen hace dos años y medio, me dio diverticulitis y ahí adelgace 45 libras porque cambié mi estilo de vida porque fue muy doloroso. Y tú estás ahora mismo, 45 libras menos, técnicamente. Menos y no las he vuelto a subir. Wow. Eso es lo bueno. Estoy súper bien en ese sentido. ¿Qué más te puedo decir? Tengo hipotiroidismo, por lo que esa condición también imposibilita que yo pueda perder peso con agilidad. Fácilmente. Porque el hipo pone la tiroides más vaga. Entonces, pues yo tomo una pastilla todos los días que hace la función de la glándula tiroidea para que pueda funcionar. Tu cuerpo camina. Y la tiroides, pues controla muchas cosas del cuerpo. Correcto. Así que, pues ya yo hice la paz. Estoy a dieta siempre. Cambié mi vida a, como te dije, a ser vegetariana. Tú sabes que yo siempre he pensado, yo tengo cerca de mi vida unas mujeres gorditas. Que no son familia, pero son familia. Esas que la vida te pone. Claro. Entonces, yo siempre he pensado que las mujeres gorditas siempre están tan arregladitas y tienen las uñitas hechas y esas paquilladitas y esa piel espectacular. Y entonces yo te veo, yo te veo bonita, veo esa piel lozana. A veces uno ve unas mujeres delgadas que quizá la están pasando mal. Posiblemente. Esa piel no se ve bonita. Este, tuve aquí hace, hace un tiempo a Bianca, que escribió Bianca Sobá. Mi amiga querida. Que escribió este libro que hay mucha flaca fea. Lo tengo. Me lo imagino. Mi amiga, mi amiga. Me lo imagino. Y es interesante porque desde que yo te conozco, que no es que te conozco de toda la vida, vamos a estar claros. Pero desde que yo te conozco, tu peso y tu condición física, it's a fact. No es un issue. No. Y eso tengo que, nunca, esta es la primera vez que tú y yo hablamos de esto, correcto. No es que tú y yo, cuéntame de cómo te sientes con tu peso. Nunca, tú y yo hemos tenido esta conversación. Jamás. Pero esto que te estoy diciendo siempre fue mi experiencia tuya. Y para mí, yo tengo que pensar que verte con tu pelo rizo, verte con tu sonrisa y verte así, eres tú. Sí, y eso me lo ha dicho mucha gente. Hay mucha gente que me ha dicho porque yo he dicho, bueno, y si me pongo un régimen más fuerte del que tengo, oh mío, pero. No sé, por decir cosas tontas. Claro, por supuesto. Que la gente dice. No es que la gente hace. Exacto. Y hay mucha gente que me dice, no, dejarías de ser tú. Tú eres, tú eres esto. Y la verdad es el caso que hay muchas veces que yo digo, Dios mío, tú quieres algo conmigo así. Porque hemos trabajado para tratarlo, pero no fluye. No, hay un propósito con todo esto. Hay un propósito. O sea, que me hablas de esto y me tengo que acordar de bizcocho. Porque bizcocho, el día que bizcocho decida, yo no creo que ya esta etapa de su vida va a pasar, ¿verdad? Pero el día que yo hubiera decidido ponerse flaco, cintura 33, cintura 32, deja de ser el encanto del tipo que es. Claro. Y esto no es un tema de juicio, de que estamos juzgando la gordura, sino esto es tu encanto. Sí, sí. Y vamos, que también me ha abierto muchísimas puertas. En nuestro país hay varias actrices gordas. Sí, que las hay. Y yo tengo el privilegio de ser de las... Una de ellas. De una de ellas. Si no la principal. Y de las más que trabaja, gracias a Dios. Pero... Claro. Hay también, te lo digo, a través de mi historia, de mi día a día, de mis redes sociales, yo conecto con muchas mujeres que necesitan escuchar que yo soy una gorda resuelta, que no hay issue, que el peso no es un problema, que hay otras cosas que pesan más que el peso. Uy, qué bello está eso. Así que yo creo que, de verdad, y lo digo, Dios mío, ¿tú qué quieres conmigo? ¿Tú quieres que yo esté así? Espera, espera, espera. Hay cosas que pesan más que el peso. Eso me acaba... Eso está como para ponerlo en una piedra. Sí. Es la primera vez que digo eso. Lo voy a escribir. Lo acabo... Me acaba de llegar a mi corazón. Hay cosas que pesan más que el peso. Sí. Y a veces nos jugamos a un vaso de agua. Sí. Hay que... De hecho, yo conversaba hace poco con Jay Fonseca sobre esto del peso. Porque él dice que hay mujeres que le han dicho que no quieren salir con él por gordo. Y yo le digo, bueno, pues tiene un problema. El que no quiera salir conmigo porque estoy gorda, pues no es que abra la puerta y se vaya. No que ni venga. Punto. Exacto. El que me quiera me tiene que querer como yo soy. Porque uno no es un pedazo de carne. Por supuesto que no. Uno es un ente, un ser. Sí, una suma. Punto. Claro. Pero... Y ahí te tengo que decir que... Para los gustos de los colores. Porque yo te puedo decir que yo sé que hay hombres que les gustan gorditas. Claro. Para agarrarlas y tener de dónde morder. Claro. Y eso está fantástico. No pasa nada. Por eso, que no es verdad. No. Que el gordito no... O la gordita no va a volar porque el gordito... Eso es mentira. Eso es mentira. Sí, sí. Sí. Y hay... Y bueno, ¿verdad? Y creo que en estos momentos que estamos viviendo donde hay tanta... Donde se está exigiendo tanta apertura, eso tiene que incluir apertura al físico y a las libras. Porque hemos hablado de apertura al género, el 2, el DEM, el con E, con S, sin S, con arroba, el X. Y ahora, pues, tenemos que incluir eso en la ecuación. Sí, yo pienso que tenemos que aprender a vivir en una sociedad libre de prejuicios y libre de etiquetas. Entonces, no podemos estar etiquetando a las personas. Estamos en el siglo XXI. Pero, y te hago una pregunta. ¿Eso es posible? ¿No etiquetar? Güey, güey, antes que me contestes. Porque quiero que sepas que esto que acabas de decir... Yo, Francisco Zamora, yo ando constantemente con esta guerra. Cuando voy conduciendo, cuando voy caminando en el mall, cuando voy haciendo compras, no puedo juzgar a la gente. No puedo decir, mira este vago, mira este que lento, mira este que se comió la luz, mira... Entonces, ¿cómo uno pelea con la no etiqueta? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando etiquetamos o juzgamos al otro, estamos reflejándonos a nosotros mismos. Somos espejo. Eso dice mi amiga Giseth Cifredo. Total. Somos espejo. Total. Y posiblemente lo que yo critico de ti es lo que tengo que criticar. Te molesta de ti. Correcto. Si empezáramos a vivir cada uno la vida de uno, aprendiéramos el poder del colectivo. El poder que tenemos los seres humanos de cambiar y de transformar el mundo en el que vivimos. Suena utopía. Sí. No, pero es verdad. Sí, suena utopía, pero yo trabajo todos los días de mi vida para lograr eso. Sí. Por eso soy maestra. Yo también. Desde mi trinchera, que es la educación, que son las artes escénicas, yo trabajo para crear una sociedad libre de prejuicios y vivir en el país que yo sueño. Y eso me identifico y soy cónsono y solidario con eso. Y te tengo que decir, y quiero compartirte esta experiencia para que me cuentes si te ha pasado. Yo cuando estaba comenzando, ¿verdad? En estos ministerios del entretenimiento. Que no llevas casi tiempo. Y quiero que sepas que empecé tarde. Mira para ir. Súper tarde. Porque, pues, yo no tuve en casa el respaldo y me dijeron que por ahí era no la cosa. Y entonces, pues, yo digo, bueno, pues, ¿dónde coño es? Porque si no es por ahí. Y perdí tiempo buscando. Y cuando vi que no encontré ninguno, yo digo, pues, espérate, yo creo que el que te equivocaba ahora es tú. Y sí es por aquí la cosa. Voy a darle. Entonces, pues, pues, tú sabes, yo de joven soy comediante, cantante, productor, actor. Entonces, yo escribo, pinto. Puedo hacer muchas cosas. Eres artista. Ah, exactamente. Pero entonces empecé a tener problemas porque la gente me ponía una etiqueta. Claro. No, tú eres comediante. Y los comediantes no son cantantes. Yo lo más que quería era cantar. Y ese tema de ponerme la etiqueta me hizo sufrir muchísimo. Y pienso que en Puerto Rico, los que tenemos muchas posibilidades de muchas etiquetas, pagamos el precio del codo. Porque nos sacan del medio. Y solamente queremos, ella es actriz, pues, voy a llamar a la actriz. Ah, pero es que también canta, ya eso es un problema. Porque entonces es actriz y canticía. Además es productora. Y si después baila y escribe, se jodió. Esta, no la traigas. Vamos a traer solamente al que pueda hacer tal cosa. Ya yo he superado eso. Y no lo hago aquí. Pero te pregunto, esto que yo viví, ¿tú también lo has vivido? Sí. Acuérdate que todo el mundo, como me ve semana tras semana en un programa de comedia, piensa que yo solamente soy comediante. Y yo no soy comediante. Yo soy actriz. Una actriz que puede hacer cualquier género. Claro. Y la comedia es uno de los géneros que puedo interpretar. Claro. También me pasa cuando digo, estoy haciendo una maestría en literatura puertorriqueña y caribeña, y me dicen, ¿qué? ¿Para qué? Bueno, porque yo quiero aspirar a un doctorado. Termino en diciembre y enero, voy a comenzar un doctorado, porque yo quiero seguir estudiando. Yo soy nerd, y a mí me encanta estudiar, y a mí me encanta leer, y a mí me encanta escribir. Y yo quiero publicar, y a mí me encanta dirigir, y a mí me gusta bailar. Y la gente dice, pero tú bailas, sí, tú bailas. Yo bailo. Pero tú cantas, sí. Claro, tengo que volver a entrenar la voz, pero puedo cantar. Claro que sí, ¿por qué no? Soy una actriz formada en muchos aspectos. ¡Qué bello! Y a la gente le molesta eso, también. ¿Pero y por qué? Bueno, porque somos opinionados. A mí me pasa eso. Yo soy muy opinionada, pero soy opinionada porque me he formado para poder opinar. Claro, claro, tienes la educación, tienes la información, no estás hablando de donde sales. No, y gracias a Dios, desde que comencé en esto, he hecho todo. Yo he hecho utilería, yo he hecho vestuario, yo he hecho arte, yo he dirigido, yo he hecho producción, yo he escrito, yo he cogido la cámara, yo he aprendido a editar. He hecho de todo, he hecho de todo, por suerte. Porque yo creo que el artista tiene que hacer de todo. Si quiere sobrevivir en un mundo que es muy complejo, tú lo sabes. Hoy tenemos trabajo, pero mañana a lo mejor no. Entonces, yo tengo que también partir de la autogestión. Literal. En este país hay que partir de la autogestión. Literal. Para eso están las redes sociales ahora, que llegaron para quedarse. Antes no existía nada de eso. Y no teníamos esa visibilidad diaria y conexión diaria con nuestros seguidores. Correcto. Ahora tenemos esa ventaja. A pesar de que el programa en el que yo trabajo va una vez a la semana, yo tengo contacto con mi gente todos los días. Eso es así. Antes no teníamos eso. Y eso, indudablemente, es una bendición. Y que tú lo veas de esa forma y que lo abraces de esa forma, te ayuda a estar al día. Claro. Ok. Quiero remontarme al momento en que nos conocimos. Porque quiero que sepas que yo estoy hasta tratando de entender cuál era el proyecto. ¿Tú te acuerdas? Tenía que ver con lo de Dani. ¿Dani quién? Dani Lugo. No, por supuesto. ¿Qué Dani? Bueno, podría ser Dani Rivera. Perdóname, ¿verdad? Sí, verdad, verdad. Pero es que son dos nombres que están muy cerca de mi corazón. Es verdad. Pero te ríe. I read you. Ok. Déjame contarte. Mira, a ver. El contexto en el que te conozco, te conozco con este chico. Con Josian. Con Josian, que no me acordaba del nombre. Josian, que es maravilloso. Que es maravilloso. Que yo juraba, primero pensé que ustedes eran novios. Después pensé que eran hermanos. Y resulta que hay una distancia de edad bastante marcada entre tú y él. Yo le llevo dos años. Ah, pues estoy hablando a mi él. Yo juraba que tú le llevabas diez años o algo de eso. Pues yo no me veo tan matada. No, 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 no es porque te vieras matada. Es que también él parece un bebo. Sí, es más chiquito. Además, es más bajito que tú. Baby face. Entonces, ok. Voy a hacer un momento para decirte que yo creo que Josian está fuera de ese nene. Josian es bien talentoso. No es porque sea mi mejor amigo, mi hermano de la vida. Ah, pues qué cool. Diantre, aprovecho para enviarle un abrazo para decirle que yo no veo a Josian. Yo no sé cuánto tiempo hace de este encuentro que te estoy diciendo. Posiblemente un par de años más y no lo volví a ver. O quizás lo he visto y no sé qué es él. Pero para que él sepa si nos está escuchando, que yo tengo en mi corazón su cara, su sonrisa al lado tuyo. Y lo que en mi corazón alberga es respeto y admiración por su trabajo. Y él lo va a recibir con mucho cariño y yo lo recibo por él con cariño y con gratitud. Porque Josian es un talentazo. Pues entonces, ustedes dos, yo los traigo a trabajar en un programa de televisión que yo en su momento tenía. No creo que fue Carcajadas y algo más. No sé por qué quizás. ¿Era con Dani Lugo entonces? Puede ser con Dani. En un show que hicimos de Navidad. Pero yo creo que esa fue mi segunda vuelta con ustedes. Porque, ¿dónde fue que él se vistió de cupido? Él era un cupido. Ajá. No lo recuerdo. Pero sí recuerdo porque Josian se ha vestido de cupido varias veces. Yo creo que fue antes de la Navidad. Cuando ustedes llegan al evento de Navidad con Dani, que si la memoria no me falla fue The Gift. The Gift. Ya yo te conocía a ti y a Josian. Sí. Y yo tengo que pensar que por alguna razón yo me estoy yendo para Carcajadas y algo más. Con Don Tommy Muñiz quizás no es. No sé. Pero yo te recuerdo y te recuerdo con mucha admiración. Gracias. Porque ustedes eran dos gorditos, espectaculares, flexibles. Entonces eran un team espectacular porque se tenían mangados. Y lo que tú decías, el otro lo contestaba, era pa, 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 pa. Era una cosa espectacular lo que ustedes dos hacían. Y lo seguimos haciendo. Somos un team. Un team. Qué bueno saberlo. Somos un team. Y nuestro lema es, si tú tienes, yo tengo. Y si yo tengo, tú tienes. Y eso es así siempre. Eso está espectacular. Siempre, siempre, siempre. Ese es nuestro lema. Es de estos hermanos de la vida. Nosotros estudiamos juntos en el Colegio San Antonio. Ya. Y ahí coincidimos en una obra de teatro y Josian nunca se aprendió el libreto bien. Y él tenía una escena. Y la escena, pa colmo, era conmigo. Y tú te sabías el libreto tuyo, el de él y el de los otros capítulos. El de todo el mundo. Era Tartufo de Moliere. Imagínate. Imagínate tú. Yo hacía Dorina, la sirvienta. Y él hacía el soldado, el, bueno, no sé, que llegaba. Y nos dio una pavera, una fusión, porque él nunca se lo aprendió. Y dijo un disparate. Y la pavera de llorar, que la obra hizo caput. Y dijimos, nos van a botar de la escuela por irreverentes. Y desde ahí nos hicimos cómplices hasta el día que nos muramos los todos. Ay, qué bello. Que esto empató la vida. Qué bello. Bueno, pues mi respeto y mi saludo para Josian. Entonces, ok. Entonces, eres una actriz y eres una bailarina. Quiero que sepas que no tengo ninguna duda de tus capacidades. Porque te vi bailar. Te vi. Como me hiciste ese split allí. Yo me acuerdo que aquello fue lo que me... Porque la flexibilidad tuya, la de él, la actitud. Ustedes, los dos gorditos, con cero por ciento de complejo. Ah, ninguno. ¿En serio? Entonces, yo me acuerdo que mi recuerdo de ti es que eres bien graciosa. Y te tengo de frente y tengo que decir que en este momento, aunque reconozco que eres bien graciosa, tengo que decir que eres hermosa. Ay, gracias. Bonita físicamente. Gracias, gracias. Pero mi recuerdo no era que fueras bonita. Es que eras graciosa. De que yo me moría de la risa contigo. Eras atrevida, ocurrente, flexible, capaz, resourceful, ¿me entiendes? Y él también. Entonces, claro, en la medida en que los años van pasando, ¿verdad? Tu talento va todavía no solamente creciendo, sino que la gente lo va viendo. Entonces, te empiezas a convertir en la gran figura que eres. Altamente respetada por los compañeros. Gracias. Porque sabes que todos te sentimos por ti un profundo respeto y admiración. Y el público es locura con ustedes también y contigo. Gracias. Ok, así que como actriz, e iba a decir redonda que eres, pero me refiero completa. No tengo problema, no me da vuelta. Yo sé, yo sé. Disfruto de mi redondez. Como actriz completa que eres, sé que la comedia es lo más que te genera ingreso en este momento. ¿Qué es lo más que te gusta? ¿Te gusta la comedia más que el drama o te gusta el drama más que la comedia? A mí me encanta el drama. Es que lo tengo que pensar porque me acabas de dar una clase de actuación que pienso en tu abuela. Me encanta el drama. Tu vida es un drama story. Oye, tú eres dramática de polio. Yo creo que sí. Porque yo sí. Yo también, pero no es a propósito. Ah, no, yo tampoco. Es que no lo puedo evitar. Yo tampoco. Pero es que mi mamá es la reina. Pues mira, pues mi abuela es la reina en mi casa. Y mi mamá me dice siempre, es que tú cogiste la mejor profesión. Porque me dice desde chiquita, tú me hacías unos espectáculos. Norwill, tú siempre has sido tan dramática. Yo me inventaba un dolor de estómago para ir a la escuela. Y yo de verdad lo sentía y me lo creía y a mí me daba dolor. Y mi mamá se lo creía. Hasta que un día mami dijo, coño, esta nena me está cogiendo pendeja. Vamos a llevarla al médico. Me llevaron al pediatra y el pediatra le dijo, ella no tiene nada. No tiene nada. Ella está aquí. Y mi mamá me dijo, Norwill. Y yo le dije, es que yo no quiero ir a la escuela. Y ya, yo me inventaba el dolor de estómago. Y hago espectáculos. Y mis amigos me dicen todo el tiempo, es que tú eres un personaje, Norwill. Todo el tiempo me lo dicen. Y yo, yo no soy un personaje, yo soy así. Yo soy así. Soy dramática. Soy graciosa. No lo puedo evitar. Salgo con unas cosas que a veces yo digo, porque yo estoy diciendo eso. Y la gente dice, ¿qué te pasa? ¿Ves? ¿Por qué estás haciendo eso? Y yo, bueno, no sé. Soy así. Desde siempre. Desde siempre. Así que eres, te encanta el drama. Me encanta. Pero no, te encanta el drama y la comedia se ha convertido en un plato principal. Sí, y se me da muy bien. Y de hecho, mi primer personaje significativo a los 14 años, en la Liga de Oratoria, fue un monólogo. Un monólogo de Juan González Bonilla, La Pepa hasta en la Ashford. Imagínate tú. Porque eso lo interpretó Lidia Echevarría en los 80. Pues cuando yo hago eso, ese texto es cómico. Es un monólogo cómico y tiene una carga dramática al final. Imagino. Y Juan González Bonilla escribe en el monólogo, esto está escrito para una actriz de mil rostros. Ojo, es dicho para una actriz. Yo no leo esa nota hasta muchos años después cuando estoy en la universidad y recibo el texto completo porque me compré la antología de sus obras. A lo que voy es que lo primero que yo hago formalmente a nivel de competencia de oratoria, que me gana un primer lugar en esa competencia noveno grado. Yo era la más pequeña del equipo. Y los jueces me escribían, nos vemos en el departamento de drama, eres la próxima Noelia Crespo. Imagínate tú. Y yo te recibía eso con ilusión, con mucho respeto. Yo le decía a mi mamá, viste mami, mira lo que me escribieron aquí. Mira esto que me están diciendo, o sea que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Así que, pues tengo que decirte que mi primer acercamiento fue con la comedia. Con la comedia y develop al drama, al final. Esa comedia de profundidad. Sí, y aprendí a ser una actriz ágil y maleable. Fíjate, y te tengo que mencionar que tú estás en un equipo de trabajo donde todos los compañeros tuyos comediantes realmente son actores y actrices dramáticos de primer orden de este país. Sí, oye. Porque el roster de ustedes, o sea, ahí está la crema de la generación contemporánea. Y yo estoy muy agradecida. Digo, para mí tú eres de la nueva cepa que está subiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque obviamente son mayorcitos que tú. Claro, y yo soy más joven que ustedes, ¿no? Pero para mí, cuando a mí me llamaron para ese proyecto, para mí era increíble. Yo decía, ¿y qué yo hago aquí al lado de Rene Monclova? ¿Qué yo hago al lado de él? ¿Y qué yo hago al lado de Jorge Castro? Que son... Sí, sí, son... El mismo ritmo, ¿no? Sí, sí. Y cuando son, lo digo con el mayor respeto, son unas bestias en el sentido de la grandeza y la profundidad de ese trabajo. Yo recuerdo en la conferencia de prensa en 2014, que fue quien inició el programa, uno de los periodistas me hizo una pregunta y yo dije, yo estoy impresionada y agradecida de estar aquí porque yo crecí viendo a esta gente. Y ellos me dijeron, no, Luis, nos estás diciendo viejo. Y yo le digo, bueno, la verdad, ahora bien, nosotros estamos dispuestos a aprender de ustedes y esperamos que ustedes estén dispuestos a aprender de nosotros. Ah, qué espectacular, bella. Imagínate tú. Y eso lo dije y la periodista hizo... ¿Cómo? Sí, porque yo, al menos esa es mi filosofía. Yo quiero aprender de ellos y aprendo de ellos todos los días. pero espero que ellos aprendan de mí también y de mis compañeros ok, voy a hacerte una historia que ya se salió de tema pero te la tengo que hacer porque me sigue dando vueltas en la cabeza porque pienso que te vas a reír un poco me estabas hablando de que tú para faltar a la escuela te daban dolores de barriga y te lo creías al punto de que te enfermabas literal yo recuerdo que yo estoy en el colegio y por alguna razón me quiero ir para mi casa que no es real porque no tengo carro yo soy un chamaquito, mi mamá no me va a ir a buscar a la escuela ni mi papá me va a ir a buscar, eso no existe pero yo por alguna razón decido ir a la oficina porque tengo dolor de cabeza no, mentira, porque tengo fiebre ok no tengo fiebre, mentira ok, pero tú decías que tenías fiebre yo tengo fiebre, mira como yo decido dramático no, como yo decido llegar a la oficina para demostrar que tengo fiebre quisiste pues yo cogí esta mano y me la pasé así para que la frente se calentara cosa que cuando ella me pusiera la mano sintiera que yo tenía fiebre entonces yo justo antes de entrar por la puerta es que tengo fiebre entonces ella me pone la mano me dice, muchachos, tú estás más frío que un sapo vete para el salón ay, me muero me muero papelón yo quiero que sepas que yo no soporto a los sapos me joden los sapos no quiero hablar de sapos no, pues no queremos los sapos pero entonces yo creo que este estúpido y yo me creo que pasándome la mano por la frente voy a poder calentarme la frente que loco para que cuando me toque me dice ay, tú estás con fiebre ella me puso la mano aquí me puso la mano aquí me dice, muchachos tú estás más frío que un sapo vete para el salón ay, Dios mío es para que sepas que no nos parecemos en la parte del drama de las enfermedades no, no, no a mí nunca me dio fiebre me dio fiebre pero a mí me daba dolor de estómago y yo me lo creía qué fantástico bueno, entonces so el baile está presente pero o sea, lo practica no lo practica ¿qué está pasando con eso? ay, yo quisiera bailar muchas veces a veces le digo a Dani ay, Dani dame como una clasecita como para soltar para soltar y ya y el que clasecita te montó una coreografía exacto porque tú sabes como es Dani en grandes producciones ajá yo te montó una coreografía y yo ahora mismo Dani, pero es algo live no tenemos que grabar ni nada es como para mí para soltar el moho ay, mira, no seas tan show ok, entonces so háblame de que ya sé que estás terminando tu maestría ya veo ya escuché que vas a hacer un doctorado ¿para dónde va Norwill? para donde la vida quiere que yo vaya ay, que diga yo estoy dispuesta o sea que no eres de las que tienes como que el plan y la cosa bueno, mi plan inmediato ahora es escribir mi tecina de maestría terminar en diciembre se dice tecina tecina la maestría no es tesis en el doctorado es tesis ok, Francisco Zamora es bueno me permito no, te haga lo propio y de hecho la tecina y la tesis son dos cosas distintas la tecina es de la maestría y la tesis del doctorado anotado queda pues mi plan es terminar la tecina en enero comenzar el doctorado y por cerca de la tecina no hay una piscina estoy jodiendo dale no, no, no sé sí, me encanta la piscina investigar escribir me encantaría enseñar en la universidad es una de mis metas y de mis grandes sueños que todos tus estudiantes van a ser más altos que tú por supuesto todos te van a decir ¿dónde que está la majestad? ah, hola Missy seguir impactando a mis estudiantes a diario seguir trabajando esa es una una tarea bien importante sí la que realmente va a salvar al país sí, sí es desde el salón de clase y eso es lo que eso seguir trabajando yo quiero trabajar en algún momento tener una familia eso te iba a preguntar ¿mamá? me encantaría ser madre pero ahora mismo no, no está en el plan no no lo visualiza todavía no, y me encanta y tengo mucho deseo al contrario de muchas amigas que me dicen tú estás loca porque tú quieres tener hijos y yo digo yo quiero tener hijos sí, claro que quiero pero ahora mismo no y veo a mis ahijados y veo a los hijos de mis primos y los quiero y los adoro y estoy con ellos un día y un rato y de repente digo sí, ya es hora de repartirlos y me quedo en casa relax tranquila y puedo entrar y salir como yo quiera sí, sí yo tengo ocho sobrinos y te entiendo perfectamente sí entonces pues tengo ese plan de después de que si aparece un compañero maravilloso con el que pueda coincidir y sí, porque tú tienes la línea de ensamblaje estamos buscando la materia prima sí muy bien yo estoy claro yo tengo la materia prima y estoy buscando la línea de ensamblaje porque reconozco que las dos son necesarias no hay tal cosa como que la una sin la otra no, no se puede y te visualizas como madre soltera podría ser no tengo problemas de hecho lo he comentado he dicho bueno, si de aquí a los 40 no tengo hijos o algo pues puedo adoptar ah, ya sin problema sí, porque está esa opción y también está la opción de el surgate ¿verdad? no, no me no lo descartaría pero ahora mismo no es algo que que me llame la atención preferiría adoptar a a un niño que lo necesite claro por supuesto y y que yo pueda darle ese cariño que y la razón por la cual te pregunto lo de madre soltera específicamente pues ¿cómo te sientes en el tema de la crianza de un de un hijo o una hija cuando no están las dos figuras? pues mira mis padres a pesar de que estuvieron casados 25 años y la mayor parte de mi vida yo estuve con los dos mi madre es quien tuvo el peso de mi crianza y de la y de la crianza de mi hermana y mis abuelos jugaron un papel muy importante en mi formación igual que mis bisabuelos que fueron los que me criaron porque mi madre trabajaba entonces pues mi abuela me buscaba a la escuela ah, mira me llevaba a su casa me llevaba a casa a mis bisabuelos y ahí imagínate tú estaba yo por eso te digo que me crié con viejo pero eso está hermoso perdona que te interrumpa eso está hermoso porque y me parece importante darle darle el valor a la familia que no solamente es el núcleo tradicional de mamá y papá aquí estamos viendo mamá abuelos bisabuelos sí y mi padre estaba pero pues mi padre era militar mi padre estuvo varios años fuera del país en el servicio claro entonces pues no había puntos de coincidencia pues mi mamá estaba conmigo yo estuve ocho años sola con mi mamá en lo que mi hermana nació ya así que yo fuiste hija única por ocho años única hija por ocho años por eso yo no eso de a ti te dieron celos cuando Lineth nació jamás jamás porque yo lo que más quería era tener una hermana para jugar y era una hermana tú la pediste que fuera nena yo quería que fuera una nena y todo el mundo quería varón y yo quería una nena y mi abuela y yo decíamos es nena es nena y nena fue y mi hermana es mi vida es mi vida mi hermana es lo más grande que yo tengo mi hermana es una extensión de mí qué belleza y a raíz de eso ella no es mi hija porque yo solamente le llevo ocho años pero pero yo amo a mi hermana con una intensidad absurda absurda que de hecho mi hermana me dice no tenga hijos todavía para yo seguir siendo tu favorita qué bella bueno y en la medida en que más años pasan la distancia de ustedes se va a acercar claro porque cuando tú tenías ocho años ella tenía recién nacida cuando tú tenías diez ella tenía dos pero cuando tú tengas cuarenta ella tiene treinta y ocho treinta y dos así que de repente se empiezan a juntar estamos súper cercanas y es maravilloso y ella le dice a su novio mi hermana es la prioridad y el novio dice pues sí que es un mi cuñado es maravilloso dice sí donde estés tú está ella qué bello y yo cargo por las dos qué bello y yo no 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 es para tanto pero pues sí háblame de háblame de tu vida como profesora como maestra ya sé me acabas de rajar una sonrisa de cara completa cuando te lo mencioné y sé que te lo disfrutas ¿qué qué buscas en tus estudiantes? que que aprendan a ser seres humanos yo no pretendo que mis estudiantes sean actores y actrices todos yo pretendo que mis estudiantes sean más nobles más solidarios tengan pensamiento crítico sean seres humanos qué bello eso es lo que yo quiero con ellos y a mí me encanta yo no estudié educación mi formación es en teatro claro mi formación es en teatro pero tengo la vocación de ser maestra claro y la vida me ha puesto a enseñar y he tenido muy buenos resultados con mis estudiantes qué bien y es maravilloso claro yo llevo 11 años en el colegio católico Notre Dame en Caguas por tanto he ido formándome como maestra también y conozco pues he ido estudiando por motus propios la disciplina y la formación de maestra pero pero me encanta yo enseño teatro y enseño cine en el colegio y y yo los veo esto es escuela superior ¿verdad? sí yo trabajo con cuartos años los seniors y esos nenes a mí me vuelan la cabeza ¿por qué? porque tienen tanta curiosidad porque la tienen no son de los que se la saben todas no no mis estudiantes claro dudan preguntan desconfían se interesan cuestionan a mí me encanta que me cuestionen difieren Norville yo no creo esto por esto esto y esto tienen curiosidad y en mí han encontrado una maestra muy cercana a ellos claro pues porque yo no quiero olvidarme de ser joven nunca yo no quiero olvidarme de eso y yo quiero estar siempre cerca de los jóvenes para mantenerme siempre joven y tener un corazón joven o sea que tú te sientes con energía joven aunque por dentro seas una viejita sí eso está bien interesante sí mira yo tengo 34 años tengo muchos amigos mayores amigos de 70 años wow que me encanta hablar con ellos 68 años o sea por ejemplo a Wilde Sterling Dupre y es mi amiga laína te tú y a Wilde y yo hablamos y nos cagamos de la risa las dos hablando y a mí me da una alegría escucharla pero tengo amigos de 17 años de 18 años que son mis exalumnos que bien que se convierten también en esa familia extendida que yo les doy un poquito y ellos no saben que ellos son los que me dan a mí todo sí es bueno es una sinergia es una simbiosis de lado a lado es bello de hecho ayer justo sin querer se me marcó el teléfono de FaceTime de uno de mis hijos que está en NYU empezó ahora actorazo bailarín y me dice y él me llama ¿qué pasó? yo le dije se me marcó sin querer pero aprovechamos y hablamos ¿cómo estás? ¿cómo te va? cuéntame ¿qué necesitas? esto, lo otro aquello y la cara de ese niño cuando hablamos brilla brillaba entonces yo digo bueno pues y también digo no tengo hijos pero tengo muchos hijos muchos hijos alrededor del mundo abogados médicos actores directores de cine fotógrafos escritores tengo niños que han publicado libros y me los han dedicado imagínate tú imagínate tú y eso eso es lo más bello eso es bellísimo así que como profesora soy una profesora muy fuerte muy exigente que apuesta a la estructura y a la disciplina qué interesante sí hay mucha gente que me dice ellos no piensan en el programa cuando te ven no se les olvida en los primeros 10 minutos ellos no ellos no me relacionan con el programa para nada probablemente ni lo ven probablemente ni lo ven sus padres lo ven o sus abuelos exacto y a veces lo ven porque me dicen mira que vi en facebook que pusieron un clip de tal cosa el día que fue Bad Bunny y dice no Luis no nos envías un saludo con Bad Bunny chica qué pasó y yo como yo le voy a decir a Bad Bunny que les envío un saludo o sea apenas para yo tomarme una foto con él fue una misión como voy a decirle mira envíale un no puedo mis hijos diablo fallaste fallaste no somos tan importantes para ti ese tipo de cosas pero pero yo los estimulo me vuelvo una cómplice de ellos y la escuela lo he entendido al principio cuando yo llegué hace 11 años yo tenía 23 años yo era bien joven y no entendían nada de lo que yo hacía porque de repente yo tenía a los muchachos haciendo cosas en el patio de la escuela a la hora del almuerzo y todo el mundo decía y qué pasó aquí qué le pasa a ella y a medida que han pasado los años pues se ha convertido en un espacio de respeto de aprendizaje de entender que estos muchachos necesitan las disciplinas que yo enseño para soltar sanar descubrir y descubrirse hermoso eso esa es mi misión como maestra eso está espectacular te iba a preguntar hace rato que si había algún estudiante que te había agarrado pero eso es como preguntarte cuál es tu hijo favorito es como una pregunta que no va porque tiene que haber cada cual tiene que tener su encanto hay todos son maravillosos pero hay uno que para mí es es mi misión de vida y ha sido mi misión desde el día que lo conocí un niño muy inteligente muy talentoso extremadamente talentoso y extremadamente obsesivo con lo que hace y hemos tenido que pues estar ahí con él muchas veces incluso él es ya un adulto y como quiera hay espacio para yo decir hey qué pasó ya y llamar y decir vamos a ver capítulo entonces eso es espectacular verdad porque te da la oportunidad realmente de tocar una vida y de cambiarla para el bien y eso eso trae consigo una profunda responsabilidad porque hay que andar con cuidado para no hacer lo equivocado ¿no? ¿y cuánto te llena eso? infinitamente yo tengo yo siento una responsabilidad con cada uno de mis estudiantes y con cada una de sus familias sobre todo con los que trabajan más cercano a mí entiendes los que trabajan conmigo en oratoria y en forensic que el trato es incluso hasta más personal total hay un compromiso por parte de los padres los padres me dicen díselos tú sí porque a ti te van a hacer más caso que a mí a nosotros no nos escuchan y en tu casa padres muy fuerte que me han dicho en mi casa lo que tú digas palabra de Dios y ahí uno dice qué responsabilidad y yo mido eso todos los días yo digo Dios mío bueno pues que yo haga las cosas como las tengo que hacer y hacerlas bien ser ese instrumento sanador conciliador este eso es hermoso porque eso te ¿verdad? cuando tú recibes un libro dedicado porque fuiste la inspiración cuando o sea yo recibo llamadas recibo textos soy quien soy porque yo que esas palas son tan grandes yo realmente las cojo con tanto cuidado porque y te tengo que decir que de verdad calan en el corazón de uno pues porque uno dice bueno pues mira algo estoy haciendo bien y y esto es una conversión entre yo conmigo y y la intimidad de mi espejo a la hora de lavarme los dientes por la mañana o sea no es que yo me paro no porque eso no y lo comparto con mi gente más que nada por hasta cierto punto hasta para inspirar claro para que vean cuán importante es apadrinar estoy de acuerdo a veces yo digo Dios mío yo creo que yo voy a ser una madre charra que comparte todo lo que los niños hacen porque yo comparto con mis amigos los trabajos de los nenes de mis estudiantes y les digo miren esta maravilla que y los muchachos me hacen ajá no entienden nada y me dan por loca pero es que están tan bien hechos y hay un orgullo tan grande y entonces ahí podríamos pensar que es que ese amor maternal como que te ciega te cega sí yo soy muy maternal muy maternal y a mí me encantan los seres humanos y me encantan los niños y yo veo un niño y me derrito me derrito y mis estudiantes de verdad me derriten a veces me sacan por el techo normal claro claro y no has tenido por ejemplo uno que le has tenido que decir sabes que tienes que darte debajo de esta clase ahora y no te quiero volver a ver jamás no es que en high school puede ser distinto de universidad puede ser otro flow no me ha pasado si he tenido estudiantes que me han retado claro tengo que pensar que sí de hacerme eh pues claro me enseñaba antes inglés conversacional sobre todo ese grupo me hacía como y al final besos brazos me ha hecho no no es que tú estás brutal y viste tú no me querías tú no me querías para que tú veas sí hay que tener un nivel de tolerancia apertura de amor porque yo pienso que los maestros son tan mal pagados tan poco valorados tan yo no sé qué carajo estamos esperando para darnos cuenta que ellos son los talladores del futuro de acuerdo ellos ellos reciben el tronco burdo y van limpiando hasta que sale la hora de arte le dan forma hasta que sale esa talla espectacular yo creo que ahora en el momento en el que estamos viviendo los padres están dándose cuenta a golpe de la importancia del maestro en la vida de cada estudiante porque los están teniendo sentados en su casa todos los días ahora bien es importante que el sistema reconozca la importancia de la figura del maestro y de la educación en un país y no crees que también es importante que los padres reconozcan la importancia de los padres en la educación de sus hijos totalmente porque es como que hay el maestro que bregue no totalmente de acuerdo el maestro realmente es el complemento pero empieza en la casa empieza en casa y lo estamos viendo lo estamos viendo yo no lo veo tanto pero mi madre que enseña grados menores lo ve hay que hay que hay que verlo los padres son cómplices de los maestros los maestros también pero tenemos que apostar a la educación tenemos que apostar a la educación y es una complicidad en a good sense es una complicidad en post en post del país en post del niño la niña la estudiante la hija yo agradezco al padre por ejemplo yo le estoy dando mentoría a una de mis chicas que quiere ser actriz es muy buena y su madre me dice yo voy a hacer lo que tú me digas porque yo soy ingeniera yo no sé nada de esto y mi marido es ingeniero y nosotros no sabemos nada de esto si esto es ruso ellos se sentaron conmigo y me dijeron la niña tiene posibilidades si o no yo le dije si la niña tiene muchas posibilidades y si no tuviera no te lo iba a decir me dijo pues entonces yo voy a hacer lo que tú me digas y tú estás clara de lo que eso significa no yo estoy muy clara una super responsabilidad y vamos y lo asumo con toda la seriedad del mundo como como asumí la seriedad cuando mi hermana estaba en el proceso de decidir que quería estudiar y la primera que le dijo vete a Estados Unidos soy yo fui yo aunque me duela en el alma vete a Estados Unidos claro porque es importante que vayas y veas otras cosas has hecho cine sí y no lo sabía que hiciste pues mira he hecho cine puertorriqueño de hecho hay dos películas que están por estrenarse por eso no te he visto porque no he estrenado al revés y el quinceañero de la abuela que son dos producciones de Carlos Nido dirigidas por Transford conozco muy bien a Carlos y a Transford y a todo su team porque desde aquí es que se producen las películas de ellos lo sé así que tengo esas dos hice una con Andy García y Daphne King Ana fíjate sí está en iTunes una película totalmente firmada en Puerto Rico y casi todos los actores somos puertorriqueños excepto Andy García excepto Andy García y Daphne King que es española ¿qué más he hecho? ¿y el cine te gusta? me gusta el cine pero prefiero el teatro sí yo estoy súper claro estoy súper claro porque hay una mujer con toda la fortaleza que tú tienes tener que trabajar la la nimiedad de la toma de solamente un parpadeo cuando tú quieres hacer pero si tú supieras que me gusta el cine sí, sí es un cambio de canal me encanta de hecho en esa última película del Quinceñero de la Abuela yo fui la acting coach de Mónica Pastrana que era la actriz principal ya y ella le dijo a Carlos yo necesito que mi acting coach sea Norwill y me va a saber dirigir y como yo hago acting coach ¿verdad? on a regular basis también y soy un amante de la actuación yo tengo una obsesión con la actuación que bien pues de repente dije pues sí vamos y él pero ya está en la película no importa vamos y yo pues sombrero de actriz sombrero de acting coach y de repente no me concentré en Mónica nada más a los otros actores mira vas a ver un chinchón o sea que eres como media presentadita también soy observadora in a good sense sí soy observadora y cuando yo me embollo en un proyecto me embollo con el corazón ya y me encanta me encanta me encantaría hacer más cines claro que sí me encantaría hacer más cines me encantaría hacer una serie aquí o fuera claro me encantaría no sé bueno yo pienso que este negocio este negocio nuestro ahora está está en una reinvención donde las fronteras bajan sí entonces esa es nuestra oportunidad sí sí porque obviamente tú sabes ya es otra cosa el Hollywood de antes buenas noches sí todo está cambiando todo está cambiando de hecho acabo de ver una serie en Hulu que se llama Love in Time of Corona que tienen que haberla filmado ahora mismo claro por favor y es una maravilla porque yo creo que nos demuestra cómo la industria cambia son 10 actores en escena y utilizan la computadora las tomas desde la computadora una cosa bien loca ah pues mira qué interesante voy a estar pendiente para verla sí es una miniserie son cuatro episodios bello muy bueno bello y nos retrata eso yo le decía a mis estudiantes de cine tienen que verla para que usted vea Love in Times of Corona tiene que verla porque porque no se retrata hacia donde vamos vamos hacia ahí interesante también porque cuando vamos a volver a un set bueno sí volveremos pero no igual no igual sí es otra cosa que es rico hablar contigo hemos 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 chistado chisteado pero también hemos profundizado así que pienso que la conversión ha sido antes de terminar siempre le ofrezco a mis invitados el espacio para que me hagan una pregunta algo que tú me quieras preguntar ay muchachos no quiero preguntar tantas cosas eh mira a ver choose one dentro de todo lo que tú has hecho y todos los proyectos que tú has hecho ¿cuál o qué cosa ha sido el que el que ha transformado tu vida? desde que te sentaste en esa silla este proyecto me está dando golpetazos en la cabeza y tú me haces esta pregunta eh es un para mí es el proyecto más importante de mi vida yo lo considero mi legado al país se llama Autógrafo Autógrafo es una colección de vídeos de la historia de hombres y mujeres que han forjado nuestro país yo desarrollo este proyecto porque cuando me bueno hace 20 este proyecto tiene 23 años hace 25 años si tú me parabas y me decías dame 15 segundos de hostos yo iba a decir eh eh o dame 15 segundos de barbosa eh y o no podía decir mucho así que yo pensé que yo tenía que buscar la historia de esta gente contarla de una forma amena y que fuera un complemento un material complementario al libro de texto dentro del salón de clase entonces me cuentas que te gusta estudiar que te gusta profundizar que te gusta entonces yo estoy diciendo esta mujer conoce autógrafos y se va a se va a juquear y yo escribí casi todos los libretos de las primeras colecciones de autógrafos sobre todo la primera eh y entonces según yo escribía los libretos porque este libreto se escribía después de que un historiador catedrático de la UPR me entregó la historia claro porque yo no la sabía entonces yo cojo esta historia entre comillas aburrida en este papel que después del tercer párrafo tú quieres soltar el papel y es una historia real como yo la cuento que sea la historia pero en la medida que tú la cuentas que sea amena y según yo iba escribiendo los libretos me tocaba escribir los libretos en momentos puntuales donde yo estaba viviendo una circunstancia que escribir ese libreto me enseñó como esa persona manejó X o Y situación para darte un ejemplo puntual y con esto termino eh yo estoy escribiendo el autógrafo de Rafael Carrión Pacheco que es el fundador del Banco Popular y yo soy empresario en el momento que estoy escribiendo esto estoy pasando por una crisis económica que yo te quiero explicar como empresario y entonces escribiendo la historia de este señor yo digo pero entonces yo tengo que hacer lo mismo que hizo él así que eh autógrafo es un llamado a que nos enamoremos de nuestra historia la honremos y aprendamos porque el doctor Ramón Emetero Betances llegó de la Sorbona a atender una pandemia en nuestro país y nadie ha decidido decir permiso ¿qué hizo Betances? claro ok es otro tiempo pero al final del día las cosas son siempre las mismas así que contestando a tu pregunta autógrafo es mi mi mayor ilusión donde tengo todo todo mi dinero está invertido ahí yo todo me lo he gastado en ese proyecto es un proyecto que está vivo porque ahora en el momento solamente hay 47 nombres yo quiero tener 5000 nombres muy bien y hacer el autógrafo del morro y el autógrafo de la masacre de Ponce y el autógrafo de qué sé yo de todos los eventos el autógrafo del verano del 2019 por decirte algo así que contestando a tu pregunta autógrafo es un proyecto que disfruto tuve la oportunidad por ejemplo de viajar a Cádiz estuve en Cádiz estuviste estuviste en el puerto ok me quieres contar lo que sentiste mira yo fui a Cádiz cuando tenía 19 años al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz imagínate tú y yo cuando pisé Cádiz juré volver y volví en el 2012 wow y estando allí yo me acordé mucho de mi país de Puerto Rico de Puerto Rico ¿por qué? porque hay mucha similitud a nivel estético decir el puerto claro de arquitectónico pero también ese mar claro inmenso que me pasa cuando paso por la Norsagaray y veo así ese mar que es mi vista favorita de mi país es esa pues me acordé de eso entonces siempre que uno está fuera de la patria uno siempre te toca te toca pues yo yo viajo a Cádiz para hacer la historia de Ramón Power y Girard claro y entonces esa es una historia bella pero pero cuando estoy en el puerto de Palos en Cádiz que yo miro el puerto y digo coño es que Cristóbal Colón estaba aquí y él no sabía para dónde iba entonces yo me voy en un viaje del viaje en el tiempo y entonces cómo sería este espacio hace 500 años y dónde estaría estaba aquí o más allá o más allá la Santa María y yo me voy en esos viajes espectaculares no 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 y quería comentar algo de lo que mencionaste de cómo asocias lo que estás escribiendo verdad en el caso de Carrión con tu momento no hay casualidades claro que no hay causalidades total total siempre siempre así que me parece hermoso ese legado que nos puede dejar a nosotros como como país sobre todo a nivel histórico y cultural correcto porque pues ciertamente a nosotros nos nos corresponde nos corresponde crear nuestra propia historia totalmente porque la historia que conocemos es una historia construida verdad desde desde nuestra condición de colonia de las dos invasiones que hemos recibido y es momento de que nosotros apostemos a construir nuestra historia y forjemos cada vez más nuestra identidad es algo que ningún tirano ni ningún invasor nos puede arrebatar claro que sí así que me parece que autógrafo no puedo esperar por verlo o tenerlo cerca te voy a dar detalles detalles te daré para que lo sepas y lo tengas porque porque me parece que es súper importante es un yo pienso que yo soy instrumento que yo fui utilizado estoy siendo utilizado por todos esos personajes de autógrafo porque están peleando por la ignorancia porque se han olvidado y la gente no nos reconoce y el día de Barbosa o el de Muñoz Rivera fuimos a la playa pero no sabemos qué coño hizo Muñoz Rivera así entonces pues yo ando buscando bueno pues algo tú que habré hecho para que le den un día libre a uno por eso me entiendes y pues por ahí uno profundiza y que Valdorio a los parques a las avenidas a la escuela a todo para que uno entienda por qué le pusimos una calle por qué se llama así me parece genial sí es súper cool es súper divertido es muy ágil es muy ameno enhorabuena es un placer tenerte lo he pasado espectacular quiero que me compartas tus redes sociales para que los que no te siguen te sigan pues en Instagram Norwill como mi nombre N-O-R-W-I-L-L en Facebook Norwill Fragoso página oficial y en Twitter Norwill Paola Norwill Paola tu segundo nombre es Paola sí yo te voy a decir Norwill Paola de ahora para adelante porque eso está espectacular es lindo a mí me dice Paola mi mamá a veces cuando se molesta de más y yo Ali Filipe que cuando se enteró que yo me llamaba Norwill Paola decido decirme Paola no no pero yo te voy a decir Norwill Paola las dos pero eso es como un nombre así sí y yo firmo así Norwill Paola Frauso Mejías ah qué bello ese es mi nombre completo bueno pues yo les recuerdo a la gente primero primero no ya estamos acabando pero enviarles saludos a los tenemos muchos puertorriqueños que nos escuchan que no viven en Puerto Rico un abrazo a todos así que a todos ellos desde acá este calorcito boricua se lo enviamos para que de allá los reciban si lo estás escuchando en tu truck si lo estás escuchando en tu carro o estás en el treadmill lo tienes en los headphones si lo estás escuchando pues también si estás tirado en el sofá de tu casa o lo estás viendo en tu tableta pues igual te enviamos un saludo recordándoles que en la página de YouTube si se suscriben que es libre de costo pues se enteran de todos los nuevos podcasts y si le dan esta a la campanita pues cuando suba el podcast de Norwill Paola se van a enterar todos el podcast tiene su propia cuenta en Instagram que es Buenas con cuatro S Buenas Podcast a mí me consiguen como F Zamora TV y en YouTube y en Facebook es Francisco Zamora Norwill ha sido un gustazo tenerte para mí quiero pensar que este hum te vas a provocar unos bailes así que yo voy a declararlo así por favor te pido que me le envíes un abrazo a tu colega de vida a Josian me gustaría ver si me encuentro con él un día y conectamos porque de verdad siento mucho respeto por su trabajo maravilloso te agradezco me encanta verte gracias a ti por venir espero que ustedes hayan disfrutado como hemos disfrutado nosotros de esta conversa y a los demás les decimos que gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima Dios por delante amén amén